Si alguien a la hora de ver la grabación ve que es nada más un pedacito y dice que no está, hay que ver que vienen dos archivos. Es que eso pasa a veces. Si empiezan a grabar, luego yo ya no puedo grabar en Cuocu. Y como me gusta asegurarme, por si cualquier cosa que sucediera que tengan la grabación, esa es la razón de las dos grabaciones. La maestra siempre es tan explicativa. Bueno, pues empecemos a saludar entonces. Evita, buen día. Silvia, ¿qué tal? Julieta, Antonio, Gala. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está Sandra? Erika, buen día, querida Erika. Bania, saludos. Y Isabel, Maribel. Maribel, ya me acordé que te gusta Maribel. Entonces, ya está grabándose en la nube, muchas gracias. Ya está grabándose también acá en computadora. Y bueno, nada más recordar, creo que fue en esta clase, ¿sí? Creo que fue en esta clase donde mencioné este cuento, ¿verdad? Que no me acordaba bien a bien del título, ¿sí fue en esta clase? Sí, bueno, el oso que no lo era. De repente somos curiosos los adultos y ante libros infantiles tenemos la sensación de que nosotros ya superamos esa etapa. Pero, bueno, nunca se supera la etapa de la sabiduría, siempre tenemos que estar en ella. Y la infancia es una etapa en la que estamos muy en contacto con, pues, la sabiduría y la manera de entender la vida así, de forma, a través de los cuentos. Entonces, es este. No lo voy a contar aquí porque, de hecho, lo revisé y queda ideal, ideal para el curso de mañana, que es el curso del libro de la vida y que también estamos viendo ahí mismo un curso de milagros. Lo voy a contar mañana, pero lo que voy a hacer, para que no sientan, ¡ay, nosotros también lo queremos! Lo que voy a hacer es que voy a recortar este pedacito y luego se los comparto, el pedacito en que cuente esta historia. Porque imagínense, ¿cómo va a ser el oso que no lo era? O sea, si es un oso, es un oso, ¿no? Y también Fede Ratas, porque había yo dicho que era de Ronald Dahl, no, no es de Ronald Dahl, es de Frank Dashing. Entonces, bueno, ahí está, por referirnos a esta mención de la clase pasada, ¿no? Pues ahora sí, vamos a empezar. Bienvenidas, Mirna, saludos. Y luego Maribel está también con su hermana, entonces también quisiera saludar a las dos. Maribel, por favor, dame el nombre de tu hermana también, que ahorita no lo traigo aquí en la memoria, pero prometo ya guardarlo. Y, este, para saltar. Sí lo mencionó. Silvia, ah, otra Silvia, sí, 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 otra Silvia, ¿verdad? Es que tenemos dos Silvias, ¿así es? Sí. Ok, gracias, gracias. Entonces, este, Maribel y su hermana Silvia, saludos, Mirna, bienvenida. Bueno, pues entonces vamos a estar ya de nueva cuenta con Don Quijote. No sé si tuvieron oportunidad de leer el contenido que les mandé. Les mandé el contenido, pues, de la Carta de la Justicia, remitiéndonos a lo que la iconografía del tarot pretende acercarnos con esa carta, la de la justicia, una justicia, por supuesto, superior, no necesariamente la justicia del plano humano, aunque, por supuesto, la justicia del plano humano es el espejito que tenemos acá, como para entenderla, un espejito ilimitado. Y luego, les pasé también la de la Rueda de la Fortuna, porque vimos los batanes, vimos, esta Rueda de la Fortuna es este subir y bajar en la vida, estos ciclos, estos giros, pero, curiosamente, en el tarot, por ejemplo, el tarot de Marsella, hay un animalito que baja, un animalito que sube, y también hay arriba una esfinge, que está viéndolo todo desde un punto en el que puede observar que las cosas suben y bajan, que a veces estamos bien, a veces estamos en descensos necesarios por los ciclos. Y la invitación es a que estemos desde la mirada de la esfinge, la invitación es a que estemos desde ahí dándonos cuenta de este movimiento vital, y por eso los batanes, a mí me parece, que es un capítulo de Don Quijote, donde Don Quijote es capaz de ver, ¿no? O sea, se permite desprenderse un poco de su fantasía, de su locura, que ya hemos visto que no es una locura de manicomio, sino es la locura elevada del místico, del idealista, del entusiasta, entonces se permite separarse para mirar esta rueda que gira. Y bueno, les mandé eso, no sé si tienen alguna duda, si alguien no lo recibió porque por algo no está en el chat, yo supongo que todos están en este chat grupal donde los administradores somos los que compartimos, pero si no, ya saben, con Julieta o conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, saludos, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, Tania, tengo una pregunta que ya te había hecho, pero reitero, porque tu acercamiento al Quijote, recuerdo que era, pues, intentando subsanar una primera impresión de negación total a la obra. Cuéntame cómo vamos, cuéntame. Hola, buenos días. Perdón, me agarraron. Así es. Pues fíjate que voy bien, ya voy por la segunda parte, pero en audiolibro. Y no estuve en la sesión pasada, pero sí alcancé a ver la mitad. Y se me hizo muy interesante eso de que hablaban de las lecturas. Ya ves que siempre nos platicas de los niveles de lectura y eso, y que a mí me cuesta trabajo un poquito, como llegar hasta el cuarto, ¿verdad? Entonces, me pasó que, escuchándolas hablar y a Mirna y eso, con el Quijote voy bien, entiendo lo literal, entiendo algunos símbolos. Claro que como hay referencias a libros que no he leído, a símbolos que, pues, tal vez nunca haya visto, pues, no lo cacho todo así. Y, pero sí me di cuenta de que, a ver, no todo el mundo sabe todo. Y para leer un libro, pues, no tengo que saberlo de todo. Pues, si en una parte me quedé en lo literal, pues, no pasa nada. Porque, como tú dices, que es muy bueno, también lo literal es muy bueno. Y te divierte y te ríes y gozas. Entonces, dejé un poco de torturarme por tratar de estar cachando todo, todos los significados y los símbolos y eso. Entonces, como relajarme y disfrutarlo, disfrutarlo hasta donde pueda. Y fíjate que me pasó con dos libros que me recomendaron, que lo estaba buscando y no los encuentro y tengo que devolverlos, que era sobre el quehacer cotidiano. Es de un jesuita y un amigo me lo recomendó, que muy bueno, es como encontrar el placer en las cosas cotidianas. Y habla mucho de el hablar, el escribir, el cocinar, la interacción entre las personas. Entonces, yo dije, ay, va a estar súper interesante. Déjame sacarlo. Lo saqué y el primero, llegué a la página 106 y no entendía absolutamente nada. Nada, pero que nada. O sea, porque utiliza un lenguaje muy científico, muy rebuscado. Y ya en la 106, pues sí, empezó a hablar de Manhattan y cómo la gente interactúa cuando se mueve, cuando cruzan las calles y que eso era bueno, importante analizarlo para luego crear las políticas de movilidad y todo eso, ¿no? Entonces, yo dije, pero luego, en esos días leí una frase, no sé si es de Borges, que si un libro no te llega, no tienes por qué leerlo, lo puedes dejar. No es tortura. Entonces, y escuchando las reflexiones de ustedes, yo dije, a ver, ¿qué necesidad tengo de leer estos libros? O sea, si no son para mí, pues no son para mí. Y si el escritor decidió hacerlo así de rebuscado para solo los científicos o los filósofos, porque es un filósofo jesuita, digo, pues que lo lean ellos, está bien. ¿Sabes qué? Ya, no me voy a torturar. Entonces, lo dejé. Pero el Quijote, sí, sí, lo estoy siguiendo. Lo escucho generalmente cuando me voy a caminar. Me divierto, me río, me entristece, porque sí hay cosas que digo, oye, sí hay cosas extrañas entre que sí andan buscando otra doncella, pero ya es casado, Sancho, y cosas así un poco misóginas. Pero está divertido. Está muy divertido, la verdad. Sí, me gusta mucho. Gracias por dejar aquí esa buena reflexión. No, el libro jamás debe torturarnos. Yo también sería de la misma voz de quien haya dicho que si un libro no te está entregando algo, pues lo dejes, porque habrá otro libro que te entregue. Y además no vamos a alcanzar en esta vida, en esta vida con esta personalidad, a lo mejor en otras, pero con esta personalidad no vamos a alcanzar a leer, al menos yo todo lo que por acá tengo. De manera que sí, si no va llegando, si no es para ti, suéltalo. La intención de Cervantes sí era cubrir todas las necesidades, las necesidades del filósofo que podía entender estos símbolos, que podía entender estos códigos, que incluso había conocido esos libros, que incluso yo como maestra no quiero decir que todos los conozcan ni que tenga todos los códigos ni que tenga todas las respuestas. Pero lo importante es la búsqueda. Entonces, torturarnos nunca y menos el Quijote, que lo que quiere es abrazarnos con la risa, con el don. Y no solo el nivel primero, Tania, sino que el significativo también, ese es inmediato. Lo que es el literal, que es la historia y el significativo, ya con eso estamos, nuestra alma está recibiendo lo demás. Por añadidura, sin necesidad de que nuestra intelectualidad lo dijera, el alma lo está escuchando y el alma sabe que es un cuento para el alma. Entonces, allí estamos agradecidos con Cervantes que no quiso decir elevado de algunos textos intelectuales que también en su época lo sabía. Y que también, por supuesto, hay momentos en los que en el mismo Quijote se critica. Sí, adelante, querida Julieta. Oye, Yoli, tengo un comentario cortito. Ahorita con lo último que estabas diciendo, lo que pasa es que a mí también me ocurre algo parecido a Tania. Y le agradezco mucho sus palabras, me gustó mucho. Y haz de cuenta que me ha sucedido que en ocasiones no entiendo lo que leo, pero luego en mi cotidianidad, después como que se quedan grabadas frases en mi cabeza y entonces las utilizo. O sea, no les entiendo como que en el momento, pero luego como que sucede algo práctico en donde como que me cae el 20. Las digieres y entonces luego ya te aprovecharon, ¿verdad? Sí, así es. No se pidan más. Por eso, fíjense, de repente puedo estar aquí dando al Quijote, pero por eso es que yo también otra de mis líneas, tengo dos líneas a las que me acerco con singular alegría y entusiasmo, que es, ya saben, la mitología y la literatura infantil. O sea, porque con la literatura infantil está todo dado tan sencillo, pero cuando está bien hecho tan profundo, que sería como un primer paso que yo siempre recomiendo, no a los niños, sino a las personas que se sienten que no están cercanas a la literatura y que desean acercarse a la literatura, pero que de repente les presentamos el Ulises de Joyce y salen corriendo, con lo que sería natural que alguien que no está cercano a la literatura, le dices que vamos a ver el Ulises, es una obra que ya requiere de otra dimensión intelectual de lectura y de, bueno, no, es decir, tan elevada y con tantos códigos y con tantos recursos que no sería bueno, no sería apropiado. En cambio, este tipo de obras que son de, en realidad son personas muy inteligentes, muy cercanas a la profundidad, que deciden contártelo así sencillito, ¿no? Sencillito. Y, bueno, no sé, les digo que no lo quiero contar hoy porque mañana queda muy bien para la clase mañana, pero a lo mejor hay que contarlo hoy, ¿no? A lo mejor vamos a, vamos a, este, vamos a fluir y a lo mejor con esto que están comentando tanto Tania como, este, como Julieta, vale la pena que el lente este como que se nubló, no sé qué le pasó al lente, pero bueno, ya un poquito. Bueno, se los voy a leer rápidamente, sale, para que vean que cuánta profundidad hay aquí en este texto acerca del cuarto nivel. O sea, este libro infantil tiene el cuarto nivel. Vamos. Y dice, bueno, primero hay una dedicatoria. No importa que no les muestre las imágenes, sale, vayan ustedes con su imaginación viendo al pozo. Lo primero es una dedicatoria preciosa. Dice, para Patricia Ann, la niña que lo era. Y el título es, el oso que no lo era. Entonces, ya desde la dedicatoria, hay como, como un, un decir que esa personita a la que se le está dedicando ya entendió. Y bien, vamos, para los que están ingresando al Quijote, este es un cuentito que quiso venir, sale. Érase una vez, para ser más precisos, un martes, un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque mirando hacia el cielo. Allá muy alto vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Miren al oso, ahí en su hábitat, observando los que están volando. Se volvió y miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y cafés y caían de las ramas una a otra. Sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur, cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. Pronto la nieve cubriría el bosque y ya era hora de buscar una cueva en la cual hibernar. Imagínense al oso buscando esta cueva. Ya llega una cueva, ¿quién nos lo pone? Bueno, aquí está el oso en la cueva. Y eso fue precisamente lo que hizo. Poco tiempo después, para ser más precisos, un miércoles, llegaron unos hombres, muchos hombres, que traían planos, mapas e instrumentos de medición. Trazaron, proyectaron, midieron de un lado a otro. Allí está, miren, miren, vean, él está allí durmiendo, pero mientras tanto afuera están pasando muchas cosas, ¿no? A continuación llegaron más hombres, muchos hombres, con excavadoras, sierras y tractores. Descabaron, cerraron, apisonaron y lo arrasaron todo de un lado al otro. Y trabajaron, trabajaron y trabajaron hasta construir una gran, inmensa, colosal fábrica. Justo encima de la cueva en la que dormía el oso. La fábrica funcionó durante el largo y frío invierno. Y entonces volvió la primavera. Allá, muy hondo, debajo de uno de los edificios de la fábrica, el oso se despertó, parpadeó y bostezó. Aún medio dormido, se puso de pie y miró a su alrededor, estaba muy oscuro, apenas si se podía ver. Pero a lo lejos vio una luz. ¡Ah! Se dijo, allí debe estar la entrada de la cueva. Y volvió a bostezar. Y subió las escaleras hasta la entrada y salió fuera, donde brillaba un sol primaveral. Tenía los ojos medio abiertos y seguía con mucho sueño. Pero poco tiempo iba a estar con los ojos medio abiertos. De repente, ¡paf! Se le abrieron de par en par. Miró fijamente lo que tenía delante. ¿Dónde estaba el bosque? ¿Dónde estaba la hierba? ¿Dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban las flores? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Todo le parecía raro. No sabía dónde estaba. Pero nosotros sí, ¿no? Nosotros sí sabemos. Sabemos que está justo en medio de una fábrica que está trabajando al máximo. Seguro que estoy soñando, se dijo. Claro que sí, eso es. Estoy soñando. Y volvió a cerrar los ojos. Y se pellizcó muy despacito. Los abrió otra vez y miró a su alrededor. Pero ahí seguían los inmensos edificios. No, no era un sueño. Era todo de verdad. Y en ese mismo instante salió un hombre por una puerta. ¡Eh, tú, ponte a trabajar! Le gritó. Soy el capataz y como no me hagas caso, te voy a denunciar. Yo no trabajo aquí, dijo el oso. Yo soy un oso. El capatazo hizo una carcajada. Esa sí que es una buena excusa para no trabajar. Decir que es un oso. Pero es que soy un oso, dijo el oso. El capataz dejó de reírse, muy enfadado. No intentes engañarme, le dijo. Tú no eres un oso. Tú eres un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Te voy a llevar al despacho del gerente. ¿Se equivoca usted? Dijo el oso. Yo soy un oso. El gerente también estaba muy enfadado. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Le voy a llevar ante el vicepresidente tercero. ¿Cuánto siento que me diga eso? Porque yo soy un oso. Aquí un poquito de los dibujitos. ¿Sí? Le están diciendo, pues, que no es un oso. El vicepresidente tercero estaba muy enfadado. Se levantó de su silla y le dijo. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar. Y con un abrigo de pieles, ahora mismo voy a llevarle ante el vicepresidente segundo. El oso, apoyándose en la mesa, dijo. Pero eso no es verdad. Yo soy un oso. Sencillamente soy un oso cualquiera, normal y corriente. El vicepresidente segundo estaba más que enfadado. Estaba furioso. Apuntó con el dedo al oso y le dijo. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Vamos a ver al vicepresidente primero. ¿Quién? ¿Yo? Preguntó el oso. ¿Cómo puede usted hablarme así si yo lo que soy es un oso? El vicepresidente primero gritaba, enjurecido. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Le voy a llevar ante el presidente. Y el oso le suplicó. Pero mire, todo esto es un terrible error. Que yo recuerde, he sido un oso toda la vida. Escúcheme, dijo el oso al presidente. Yo no trabajo aquí. Soy un oso y por favor le ruego que no me diga que lo que soy es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Porque ya me lo han dicho el vicepresidente primero, el segundo, el tercero, el gerente. Y el capataz, le agradezco que me haga la advertencia, perdón, le agradezco que me haga la advertencia, dijo el presidente. Y no se lo diré porque eso es precisamente lo que pienso que es usted. Soy un oso, dijo el oso. El presidente sonrió y dijo, no puede ser un oso. Los osos solo están en zoológicos o en el circo. Nunca están en una fábrica. Por lo tanto, ¿cómo puede ser un oso? Pero soy un oso. El presidente dijo, no solo es usted un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, sino que además es usted muy testarudo. Le voy a demostrar de una vez por todas que no es un oso. Pero soy un oso. Y así se subieron todos al coche del presidente y salieron camino del zoológico. ¿Es un oso este? Preguntó el presidente a los osos del zoológico. Los osos del zoológico ya están en el zoológico, miren. Lo llevó al zoológico. ¿Sí? Ahorita vamos con el Quijote para los que entraron tarde. ¿Es un oso ese? Preguntó el presidente a los osos del zoológico. Los osos del zoológico contestaron, no, no lo es, porque si fuese un oso no estaría fuera de la jaula con usted, sino dentro con nosotros. Pero soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo un osito del zoológico. Usted es un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del zoológico se echaron a reír. Pero soy un oso, dijo el oso. Y todos se fueron del zoológico y se dirigieron al circo más cercano que estaba a más de 600 millas. Y ya estoy viendo que se iba a quedar con don Quijote, vamos a ver. Y ya se fueron al circo. ¿Es un oso este? Preguntó el presidente a los ojos del circo. Perdón, a los osos del circo. ¿Qué va a ser un oso? Contestaron los osos del circo. Si fuese un oso, no estaría sentado en la tribuna con usted, sino que llevaría, como nosotros, un sombrerito con una cinta a rayas, un globo en la mano e iría montado en una bicicleta. Pero yo soy un oso. Yo sé lo que es usted, dijo uno de los ositos del circo. Usted es un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del circo se echaron a reír y por poco se caen de las bicicletas. Pero soy un oso, dijo el oso. Salieron del circo y regresaron a la fábrica. Así que se llevaron al oso y le pusieron a trabajar en una máquina muy grande con un montón de hombres. El oso trabajó meses y meses en aquella gran máquina. Pero un día, mucho tiempo después, la fábrica tuvo que cerrar. Les pidieron a los obreros que se volvieron a sus casas. El oso los seguía de lejos, estaba solo y no tenía dónde ir. Mientras iba caminando, se le ocurrió mirar al cielo. Allá muy alto vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Miró desde abajo a los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y cafés y caían una a una de las ramas. El oso sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur y cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. La nieve cubriría el bosque. Era hora de meterse en una cueva para hibernar. Y fue andando hasta un árbol enorme bajo cuyas raíces había una cueva oculta. Cuando estaba a punto de entrar, se paró y dijo, pero no puedo entrar en la cueva para hibernar. No soy un oso, soy un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles. No entró a la cueva. Y así llegó el invierno y empezó a nevar. La nieve cubrió el bosque y también le cubrió a él. Estaba tiritando y se dijo, ojalá fuera un oso. Cuanto más tiempo seguía sentado, más frío tenía. Se le laban los dedos de los pies y las orejas y le castañaban los dientes. Uy, ojalá fuera un oso. De la nariz y la barbilla le colgaban carámbanos de hielo. Le habían dicho tantas veces que era un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se había convencido de que debía ser verdad. Y así se quedó sentado porque no sabía lo que tenía que hacer un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se estaba muriendo de frío en la nieve. Y pobre oso estaba muy triste y se sentía muy solo. Pero no sabía qué hacer. Pero de repente se levantó y cruzó la espesa nieve camino de la cueva. Dentro se estaba calientito y a gusto. El viento helado y la nieve tan fríos no conseguían entrar. Y sintió cómo todo su cuerpo iba entrando en calor. Se dejó caer sobre un lecho de ramas de pino y se durmió enseguida feliz. Soñó dulces sueños, como todos los osos cuando Inverland. Y aunque el capataz y el gerente y el vicepresidente tercero y el vicepresidente segundo y el vicepresidente primero y el presidente y los osos del zoológico y los osos del circo habían jurado que era un hombre tonto sin afeitar y con un abrigo de pieles, yo sospecho que él nunca se lo creyó. ¿No les parece? No, desde luego que no. Sabía que no era un hombre tonto y también sabía que tampoco era un oso tonto. Este cuento se ha acabado. Bueno, ¿qué tal? Entonces esto, ¿por qué? Para quienes entraron tarde. ¿Cómo se llamó el cuento? El cuento se llama El oso que no lo era. Es un cuento delicioso, maravilloso, mágico, enorme, inteligente. Y a los niños no hay que escribirles tonteras, hay que escribirles cosas inteligentes. ¿Qué editorial? Es Alfaguara Infantil. Yo ya tengo mucho con él, ojalá que todavía lo encuentren. ¿Esto por qué? ¿Por qué estábamos con este tema? Bueno, para quienes se unieron después, estábamos con este tema. Qué bueno que te llamó la atención. Qué bueno, Maribel, qué bueno que te llamó la atención. Y yo sé que un cuento... Ah, perdón, Silvia. Sí. Y bueno, entonces fíjense bien, fíjense qué interesante. Comenta Tania que de repente estaba leyendo algo muy elevado. Teología seguramente, teología de la vida cotidiana. ¿Sí? Un teólogo jesuita. Porque me imagino que es teólogo, es decir, no solo filósofo, sino teólogo. Pero no conecta. Y tal vez todo lo que quiera decir, y no lo estoy criticando, porque a mí me encanta leer ese tipo de libros, y por ejemplo, para mí, Teilhard de Chardin es supremo. Y yo con Teilhard de Chardin, se pronuncia Teilhard de Chardin, lo había dicho mal, yo me derrito. Sí, es un teólogo increíble. Pero, me derrito también con este cuento. Entonces, si no nos mueve la otra literatura, está. Acérquense a la buena literatura infantil. Si están entrando, acérquense a la buena literatura infantil y juvenil. O el libro álbum, que trae un trabajo simbólico detrás siempre de engranajes inteligentes que intentan compartir cosas muy profundas. Para ir desde esa edad, desde esa edad en que están naciendo las ideas, sembrando profundidad. Sembrar profundidad. Bueno, en realidad, el Quijote sí que lo vi. Yo quería este cuento para la clase mañana, pero el cuento quería. Quería, ¿no? Se fijaron que era como, lo voy a decir mañana, y lo voy a decir mañana. Y de repente el cuento dijo, ¿y por qué mañana? ¿Por qué no hoy, aquí y ahora? Y vino el cuento. Y a la mitad del cuento, yo me di cuenta por qué estaba aquí en el Quijote. Estaba aquí porque el Quijote es ese caballero andante que aunque todo mundo diga que es un loco, él sabe que es un caballero andante. O sea, desde que sale de su casa, porque ha leído libros de caballería, es salir y él insiste. En esta fábrica donde está la locura del progreso, donde el trabajo es la única medición de la altura de un hombre, el Quijote sabe quién es. Hay una frasecilla por ahí que dice, yo sé quién soy y sé quién puedo ser en los primeros capítulos. Porque no es que no sepa, no es que quedó loco y ya no sabe quién es, yo sé quién soy. Y cuando habla de caballería, habla con inteligencia. Entonces, bueno, pues allí está, salió el cuento para esta clase, pues para esta clase era. Y también para decirles que no se sientan abrumados con los libros. Si algún libro les abruma, déjenlo. Bueno, no se esfuercen, así va, ¿eh? Esfuercen, porque viene de esfuerzo. No se esfuercen nunca a ello. Y dice Julieta, lo que pasó fue que el cuento se preguntó, ¿por qué me trajo hoy si me quería mostrar mañana? Claro, porque creo que había hablado de él hoy, quería estar aquí, pero tiene sus maneras misteriosas de expresar lo que quiere el cuento. Bueno, vamos entonces con la presentación. Vamos con la presentación a nuestro seguimiento ya de la clase. De lo que sí estaba preparado, porque el cuento no estaba preparado. Vamos a ver si quiere salir mañana. A lo mejor quería ser para esta clase. ¿Verdad? A lo mejor no quería ser para la otra. Bueno, perdón, perdón. Vamos. Bueno, les presentaré porque es un personaje importante que, de hecho, en la segunda parte vuelve a aparecer. Apareció en el capítulo de los galeotes, el capítulo que vimos la clase pasada. Al final lo vimos, a lo mejor rápidamente, para hablar de la justicia y de cómo Don Quijote estaba ante los presos, ante los galeotes, cómo los libera, cómo se enfrenta a los que los llevan presos, los libera. Los galeotes le pagan mal, le pagan mal y eso es muy triste, porque podría alguien irse con la idea, con la loquísima idea, yo ahora sí digo loca, loquísima idea de que hacer el bien, pues terminó trayéndole un mal. Entonces, en un primer nivel, pues sí, hizo el bien y le llega un mal. Eso es una forma de verlo muy simple. Pero cuántas veces, o sea, nosotros en la vida hemos hecho el bien y lo que parece venir sí sea un mal y es porque estamos en esta mirada muy elemental. Estamos en la mirada muy elemental de primer nivel. Y porque siempre queremos como las cosas buenas y fáciles. Hacemos un bien en un sentido de doy para que me den. Entonces, este capítulo es muy bonito porque no es un doy para que me den. Él los libera y les pide que vayan con Dulcinea. O sea, no van con Dulcinea y bueno, ¿qué te está diciendo Cervantes? Así es la vida. No vas a dejar de hacer el bien porque no veas inmediatamente la consecuencia, la consecuencia en otro nivel. Pero quiero hablar de Ginés de Pasamonte porque es el peor de los galeotes. Perdón, ya se acuerdan que son doce, ¿no? Y al final el que está más, con más amarras, con más cadenas es Ginés de Pasamonte. Bueno, parece ser que, no, no parece ser, es. Ginés de Pasamonte existió realmente y escribió un libro. Y también estuvo prisionero. Y se los presento por dos cosas. Porque va a salir en la segunda parte, de nueva cuenta, como otro villano del ilusionismo. Digo el ilusionismo para hablar de cómo, pues, estamos en dos dimensiones y a veces creemos que lo que pasa aquí es real y en otra dimensión están sucediendo otras cosas. Que esa es la mirada del Quijote. La mirada del Quijote es que nosotros solo vemos la dimensión en donde el Quijote ve molinos. Sí, pero hay otra dimensión donde el Quijote está viendo los grandes sistemas. Entonces, Ginés de Pasamonte ha sido uno de los que se han creído, yo no, pero tengo que decírselos, se ha creído que este es uno de los autores, de los posibles autores, no uno de los autores, sino uno de los posibles autores del apocrítico. No recuerdo si nada más decía o lo hice, pero si no lo hice me dicen si les mandé en el chat el apócrifo, ya. Porque hemos estado hablando mucho del apócrifo. ¿No lo mandé? Bueno, lo mando. Porque en vacaciones vamos a ver el apócrifo. Bueno, en el taller de verano vamos a ver el apócrifo, porque yo he hablado del apócrifo. Entonces, yo en verano quiero que conozcan ese apócrifo. Y van a ser, pues, en este grupo privilegiados, porque conocer el apócrifo, o sea, si poca gente conoce en su totalidad el quijote, todavía menos el apócrifo. ¿Sí? Inclusive de los estudiosos del quijote, como el apócrifo pareciera que, pues, no se sabe de quién es, no lo tocan, pero en cuanto quedara confirmado, porque es una creencia, una gran intuición, y a que es de Cervantes, lo atenderían. Y harían que la gente lo viera, que la gente lo leyera. Entonces, vamos a ver el apócrifo. Ginés de Pasamonte, en la vida real, es decir, en la vida real existió un hombre que estuvo en la cárcel, que parece que estuvieron también Cervantes, o sea, que estuvieron los dos, que se conocieron, y que estaba escribiendo su vida. ¿Sí? Y se cree que, bueno, que él pudo haber escrito ese apócrifo. Para nada, ¿eh? Porque la vida de Ginés de Pasamonte es una verdadera porquería del libro, no tiene nada que aportar, y en cambio el apócrifo tiene mucho que aportar, ¿no? O sea, si ni siquiera les diría que se desgastaran leyendo la vida de Ginés de Pasamonte, porque, ¿para qué les doy a que se desgasten con algo que no vale la pena? Pero ya, ¿qué les valga? Que quienes, de alguna manera, nos hemos acercado y hemos visto que no vale la pena, quede eso claro. Bueno, pues vamos entonces. Esto, por eso está aquí Ginés de Pasamonte, porque, y se los presento, porque es un personaje de la vida real que está metiendo Cervantes aquí en su cuento, ¿sí? Es un personaje que en la segunda parte va a aparecer también como el dueño de un retablo con un monito adivino. Pero eso va hasta la segunda parte. Y aquí está el libro de Ginés de Pasamonte, ¿sí? O sea, hay un libro de Ginés de Pasamonte. Bien, vamos a comenzar a sintetizar. ¿Por qué? Porque aquí me toca hablarles de cuántas clases nos quedan y decirles que les voy a regalar una clase. Ya saben que el trimestre son 12 sesiones, pero vamos a dar una clase de regalo para que sean 13. El número 13 me gusta más. Es muy bello el número 13 porque es el año lunar en lugar del año solar. Entonces, vamos a tener, vamos a terminar este ciclo, este módulo, ¿no? El Quijote, el módulo, lo vamos a estar terminando en la última semana de mayo. Quiere decir que el 27 de mayo estaríamos terminando en lugar del 20. Vamos a estar terminando el 27 de mayo, pues también para alcanzar, porque son muchas cosas que yo quiero decir. Entonces, informarles eso. Y por lo mismo que yo estoy viendo que ya tenemos que para el 27 de mayo haber terminado al menos la primera parte para irnos en el taller de verano con el apócrifo, hice esta síntesis de temas. Es decir, esto es lo que quiero yo tratar hoy. Quiero tratar el ocultamiento en Sierra Morena, Don Quijote haciendo penitencia, Cardenio y, por supuesto, a Dulcinea. Entonces, vamos, ahora sí, prepárense. A ver, flojitos, flojitos. Porque este es el tema. Qué larga estuvo la introducción. ¿Cuánto nos llevó? Mucho. Hoy vamos a hablar de amor. Amor con mayúscula y amor con minúscula, que es diferente. Hoy vamos a hablar de amor mayúscula y de amores minúscula. ¿Qué sintieron? Esa palabra es tremenda, penetra hasta lo más profundo. Esa palabra, decir que vamos a hablar de amor, abre las puertas del alma. Y cuando yo digo amor con mayúscula y luego les digo amor con minúscula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ¿cómo? ¿Cómo es diferente? ¿Cómo cuáles son los amores con minúscula? ¿Qué también son amores? Que ya habíamos hablado, que en Grecia, por ejemplo, hay varias palabras, bueno, sí, los griegos tenían en la antigüedad, los filósofos griegos, no en Grecia, los filósofos griegos tenían en la antigüedad muchas palabras para hablar de amor. ¿Sí? Eros, filos, ágape, estorje, cáritas. Entonces, acá nosotros nada más, amor con mayúscula y amor con minúscula. Vamos a entrar a una, aunque todo el Quijote es hablar de amor, aquí va a estar muy concentrado, ¿sale? Vamos a hablar de amor y de amores. Entonces, para hablar de amor y de amores, ¿qué pasó? Pues ya están todos golpeados por las pedradas que mandaron los malagradecidos galeotes. Y siguen, ¿verdad? Siguen en sus andurriales. Y van llegando a un lugar, es un lugar agreste, un lugar donde no es tan fácil, no sé, no es una llanura. Imaginen, mentalmente, una llanura contra peñas, contra hondonadas. Sí, ¿ya lo imaginaron? Donde podríamos ir caminando con unos simples tenis, o donde tendríamos que traer unas botas de alpinista. Entonces, van llegando, y van llegando a esa zona. Entonces, ¿qué se nos anuncia? Les estoy diciendo amor, y aparte les estoy diciendo que ya hemos dejado la llanura. Ya no es la llanura. Y lo primero que se van a encontrar a lo lejos en estos andurriales, van a ver a lo lejos una figura, una figura, es un joven que trae sus ropas rotas, sus cabellos desgreñados, anda por las peñas saltando, como un loco, no como Don Quijote, sino como un loco, literalmente, de manicomio, alguien que no tiene un buen discurso, alguien que de repente se acerca, y si tiene hambre, agarra y roba, y se vuelve a ir, que no se baña. Y lo vieron a lo lejos. Y bueno, Don Quijote como que quiere ir a ver qué, y Sancho le decía, no, 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 nada más está bien difícil eso, no, no, no. Y entonces encuentran una maletita, ¿sí? Encuentran una maletita. Encuentran una maleta con unas prendas finas, con unos dineros que Sancho luego luego quiere quedarse, porque él es el administrador, ¿no? El que hay que ver que Don Quijote le dice, espérate, o sea, te los puedes quedar, pero primero vamos a ver. Se encuentran unas camisas que indican que pertenece a esa maletita a alguien de Alcurnia, y también algunos papeles que trae la maletita, trae varias cosas. Y también se encuentran con un cabrero, ¿sí? Un cabrero que les empieza a contar que, 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 que han visto a ese loco, a ese joven loco que anda por ahí. Y también se encuentran una mol, una yegua muerta ya en, ya consumida, ¿no? Ya parece que tiene como seis meses de muerta la, la yegua, ya nada más debe estar ahí los restos asquerosos. Entonces nos enteramos de que ese joven que anda por ahí como loco, ha enloquecido por amor con minúscula. Ah, enloquecido por amor. Nos vamos a enterar porque, bueno, hay un momento en el que ya están con este joven, y el joven empieza a contar su historia, tiene estados de lucidez. El joven de repente deja su, su, su excentricidad de, y, y, y se aplaca y empieza a contar por qué. Entonces nos enteramos que, pues era un joven de la nobleza, que estaba enamorado de una mujer, ya nos enteramos que se llama Cardenio, Cardio, por cierto, nos enteramos que se llama Cardenio, y que estaba, está seguro, porque está como loco, y parece que la pena es de amores, enamoradísimo de una joven llamada Lucinda, y le empieza a contar a Don Quijote, que se sientan juntos, lo abraza, hay, hay algo muy bonito que le dice, algo así como, cuéntame, ¿no? Si yo puedo ayudarte a resolverlo, yo te voy a ayudar a resolverlo. Si no puedo ayudarte a resolverlo, al menos estoy contigo, te escucho, te acompaño en tu dolor. Eso es algo muy bonito, porque lo primero es, si yo puedo, pues voy a tratar, porque a veces no podemos, estamos de acuerdo que a la gente que queremos, quisiéramos quitarle las penas, pero a veces no podemos, y que podemos estar allí, decir, aquí estamos, te entiendo, y Don Quijote, ¿cómo no le va a entender si es un enamorado? Y este joven está dolido por amor, porque resulta que la tal Lucinda, que era su amor, a quien iba a pedir en matrimonio, a la que adoraba, que era un dechado de virtudes, él tenía un amigo, y aquí vamos a conocer otro personaje, llamado Fernando Cardenio, el joven que cuenta, tenía un amigo llamado Fernando, tenía una amada llamada Lucinda, y Don Fernando nos hace también una pequeña síntesis de qué tipo de amigo es, porque Don Fernando, pues era muy enamoradizo, y se había enamorado de una moza de ahí, de donde, de su casa, y le había rogado tanto, 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 y de maneras tan graciosas, y con tanto éxito, que la pobre mujer cayó rendida, y se le entregó, nos están diciendo, esa no es Lucinda, esa es una moza de la casa, donde vivía Fernando, el amigo de Cardenio, vamos a entrar, a una especie de raíces, ¿sale? prepárense, porque a partir de este momento, el Quijote, se va a volver muchos cuentos, y Cervantes los va a empezar a engarzar, como en una trece, pero a partir de aquí, Don Quijote está con Cardenio, Cardenio le está contando de su amigo Fernando, de su amada Lucinda, y nos enteramos que el tal Fernando, es un cabroncete, que una vez que la moza se entregó, pues ya quedó satisfecho su apetito, pero para haberla obtenido, prometió matrimonio, y resulta que en la época de Cervantes, que no era como ahora, tantas cosas como para decir, ya estoy casada, ya firmé, en la época de Cervantes, esto tienen que saberlo, bastaba con la promesa, para que la mujer pudiera sentir, que ya esa promesa, le daba la calidad de, él ya me prometió, ya puedo entrar a entregarme, porque ya me prometió matrimonio, entonces en muchos casos, eso ya era una especie de compromiso, casi casi como con anillito, nada más la pura palabra, la pura palabra, el poder de la palabra, por supuesto, que había los que, aunque habían dado la palabra, no la cumplían, si hoy, hasta con el anillo, y hasta con el papel, y hasta con la firma, y hasta con hijos, no cumplen, ¿no? Entonces, no les, o sea, eso siempre ha pasado, ¿no? Que el cumplimiento, pero acá lo que nos dicen, es que esta joven, se entregó, porque le dio la palabra, entonces de alguna manera, se sintió ya, ya que podía entregarse, y él, cabrón, se pedía don Fernando, pues la dejó, y ¿qué creen? ¿Qué empezó a fijarse? ¿En quién? Pues en la de Cardenio, Cardenio era un hombre fiel, amador de su amada, que ni por aquí le pasaba, por supuesto, fijarse en otra, y que además, ni por aquí le pasaba, pedirle nada, como prueba de amor, hasta que se hubiera casado con ella, pero se le adelantó el don Juanete, entonces, llegado a este punto, nos dice, más bien le dice Cardenio a don Quijote, que Lucinda era, amante de los libros de caballería, y apenas dijo que Lucinda era amante de los libros de caballería, cuando don Quijote, por supuesto, dice, me hubieras dicho eso, yo con eso tengo, si ella es amante de los libros de caballería, ya para mí es una alta princesa, y etcétera, pero esto sirve para bloquear el discurso de Cardenio, y ya no nos enteramos de más, pero a mí me sirve como maestra, para que entremos a esta locura, esta locura de Cardenio, el primer golpe al ego, siempre nos lo da, el amor con minúscula, el amor con minúscula, nuestro primer golpe al ego, siempre viene de ahí, amor con minúscula, alguien no nos quiso como queremos que nos quieran, alguien en esta relación pareja, alguien no responde de la manera esperada, y entramos en sufrimiento, que puede ser desde, desde que tú estás enamorado de alguien que no, hasta que del que estabas enamorado, no responde como tú quisieras, y eso te hace sufrir, ¿verdad que sabemos de eso? ¿Sí? Y esos primeros llantos de juventud, ¿recuerdan cómo llorábamos desesperadamente cuando teníamos una pena de amor? ¿Cada quien recuerde? O sea, ¿en qué posición se acomodaba para llorar? ¿Cómo se encogía como fetito? ¿Se agarraba las rodillas? Ya les estoy viendo, ¿cada quien recuerde? Y no solo en la juventud, ve tú a saber, luego cuántas veces, otra vez, hemos sido Cardenio, llorando por un amor con minúscula, y yo no estoy tampoco con esto diciendo que sea mal, porque la palabra amor es muy bonita, pero es minúscula, es decir, estamos, es el ego, el que está allí sufriente, ¿sí? Entonces, este tema que está aquí dado, viene un poema, por cierto, porque en la maletita se encuentran, miren, en la maletita, aquí no tenía el poema, no lo puse, en la maletita se encuentran unos papeles, y en los papeles, viene un poema, ¿sí? Y aquí, ojo, porque en el poema, la palabra amor viene con mayúscula, y dice, o le falta al amor, conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena, al género más duro de tormento, pero si amor es Dios, es argumento que nada ignora, y es razón muy buena que un Dios no sea cruel, pues, ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Philly, Philly era, es ambas, es dos cosas, el nombre de una amada, de un libro de caballería, y también Philly puede ser el eco de una de las formas de amor, ¿no? En griego, que tenían cuatro formas de nombrar al amor. Si digo que sois vos, Philly, no es cierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir, que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar la medicina. Para nosotros ya estos versos requieren de un trabajo de sintaxis al que ya no estamos acostumbrados. ¿Sí? Pero en la época de Sor Juana, en la época en que esto se escribió, estos juegos del intelecto, ¿qué diablos está diciendo? Alteración del orden en la oración, alteración del orden natural de los elementos de la oración, pues era común. Y esto lo podía entender cualquiera. Y para nosotros, ¿qué sucedió ahorita? ¿Qué sucedió ahorita que les leí estos versos? Por ejemplo, que Tania estaba leyendo el libro de este teólogo, y decía, no, no le entiendo. ¿Les pasó? ¿Les pasó? Pero al menos algo quedó. ¿Algo quedó del poema? ¿Qué quedó? A ver, vamos a ver, ¿qué quedó del poema? Compártanme, ¿qué quedó del poema? A ver, Adi, Adi, Bueno, yo sí lo entendí. O sea, él, bueno, a ver si estoy bien. Yo entendí que él dice, bueno, o sea, si el amor está así tan puro, tan santo, tan sublime, ¿por qué estoy sufriendo tanto? O sea, entonces, si viene de Dios esto, no tengo yo por qué estar sufriendo. O sea, está como, como que ni siquiera él entiende qué pasó. Muy bien. Algo así entendí yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y está como rebuscado, pero claro, si el amor es así, si el amor es Dios y no es cruel, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí siento crueldad. Y yo les pregunto ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que estamos confundiendo amor con mayúscula y amor con minúscula. Estamos confundiendo. Estamos confundiendo. Amor con minúscula es esa persona, y yo la quiero y para mí y quiero que me quiera y quiero tenerla y quiero que haga lo que yo quiero y quiero que me entienda y quiero que me admire y quiero que. Entonces, obviamente vas a sufrir. Porque tú quieres algo muy difícil. ¿Qué pasó, Marta? Adelante. Pues yo creo que de lo que pasa es que habla del desamor, no del amor. Ajá, del desamor, del desamor con minúscula. Porque, por ejemplo, si otra vez dijéramos amor con mayúscula, se puede, el amor no tiene implicado, cuando se da el amor, no tiene implicado el desamor. Es decir, alguien cuando dijo te amo, en el momento en que dijo te amo, fíjense bien, esta es una pregunta importante. Traten de recordar, en el momento en que dijeron te amo, ese te amo no era para siempre. No te quiero, sino a quien le hayan dicho te amo, el te amo no era para siempre, o estaban te amo, pero mientras seas así de lindo. Te amo, pero mientras estés sano. Te amo, pero mientras estés joven. Te amo, pero mientras me gustes. Te amo. cuando dijimos te amo, desde lo profundo, implicaba una totalidad. Entonces, Magda, este desamor es con minúscula, ¿verdad? Sí, aunque yo también creo que el amor se acaba. El amor con minúscula. También el de con mayúscula, yo creo. ¿Tú crees que el amor con mayúscula no se acaba nunca? Es que con mayúscula no es ese que nosotros estamos acá señalando como amor, con mayúscula está en otro lado. Ah, bueno, ese sí, desde luego. Ese es el amor de verdad. Sí. Exacto. En ese sentido, sí. Exacto, porque necesitamos hablarlo para que quede claro. A mayúscula y minúscula, como dices Magda, el amor se acaba. Sí, cuando estamos pensando en alguien que, pues, no llevó adelante, por ejemplo, una tarea conjunta en el hogar de respeto, por ejemplo, ¿no? Una tarea de respeto, de fidelidad, de acompañamiento, de cariño, de ternura, y dices, se acaba, ya no lo quiero, ¿no? O ya no la quiero, porque puede ser hombre o mujer, ya no lo quiero o ya no la quiero, ¿no? Ese es con minúscula. Ok. No es con mayúscula mientras las cosas funcionen. ¿Sí? Vamos, va quedando, Adi. Bueno, es que mi concepto de amor ahora ha cambiado mucho. Yo creo que el amor con mayúscula está, viene desde adentro, desde mí misma y comienza conmigo misma, de amarme a mí. Ese es el amor, yo creo que más fiel, más certero, más desinteresado, el que deberíamos de darnos primero a nosotros mismos. y el otro amor es hacia afuera, es el que nos han enseñado, el que creemos que así debe ser, el que sí, o sea, que yo estoy de acuerdo entre el amor de pareja, digamos, o el, no sé cómo explicarlo, pero debe ser un, yo te doy, tú me das, o sea, no, ay, es que yo lo amo y no importa lo que este, si me corresponde o no, porque, no, creo que tampoco va por ahí, ¿no? Pero ese es, para mí el amor con mayúscula está acá en lo profundo y el amor con minúscula está afuera y si logramos que este amor que está aquí adentro se vaya hacia afuera, pero de adentro hacia afuera, entonces se convierte en un amor con mayúscula, algo así, a lo mejor ya las, ya hice bolas a todo el grupo, algo así entiendo. No, no, no hay, no hay problema, no es hacernos bolas, inclusive cuando te expresas, a lo mejor hasta caes en el 20, y si, a ver, ahí va, y si amor con mayúscula más bien es una energía a la que podemos entrar y allí está, o sea, amor con mayúscula es una energía que cada quien ponga en el nombre que quiera, le ponemos amor con mayúscula, pero pueden ponerle Dios, pueden ponerle absoluto, pueden ponerle lo que quieran, amor con mayúscula es una energía a la que te metes, o sea, te metes a esa de amor con mayúscula y ahí sí que el poema que te dice, bueno, pues es todo bien, ¿por qué sufro? Sufres porque no estás en el amor con mayúscula, sufres porque te saliste al amor con minúscula, te saliste al ego, a lo que quiere tu ego y a lo que quiere tu pequeña historia, tu pequeña historia quiere ser correspondida y se los digo porque lo sé, quien lo vivió lo sabe, sí, o sea, tu pequeña historia, tu pequeño nombre, tu pequeño ego quiere ser lo más para alguien, pero es porque te saliste del amor con mayúscula donde eres lo más, que ahí entra lo que dice Césarí, quedarte a ti mismo es entrar al amor con mayúsculas, es entrar a una energía que está ahí, pero de la que te sales para ir a las minúsculas, te sales de las mayúsculas, para ir a las minúsculas, ¿sí? Mirna, luego Evita, ¿sí? y quién más que quería hablar, que me activaron un micro, seguro alguien más quería hablar, a ver, Mirna. Amor con mayúscula no es un sentimiento, sino una fuerza de la naturaleza, es como la gravedad, es como, qué sé yo, algo que es incontenible, es más inefable, pero bueno, tenemos que meterlo en semántica con la palabra amor y amor con minúscula es como el ejercicio que depende de nuestro contexto y no solo el contexto afuera, sino la persona que somos, podemos canalizarlo de una forma o de otra, como si el amor con mayúscula es la central eléctrica y nosotros somos pues un bombillo o un bombillito de una extensión de Navidad y claro que sí se puede acabar el ejercicio de ese amor porque el yo que estamos siendo no siempre es igual y el contexto en el que nos estamos desarrollando no siempre es igual y sí, pues se acaba nuestra habilidad de canalizar el amor con mayúscula y eso, pues, y como te decía hace rato, yo pasé muchos años pensando que el amor era una discapacidad y que lejos de ser algo disfrutable te ponía en una situación muy incómoda. Vulnerable, vulnerable. terriblemente vulnerable pero era obviamente porque lo estaba solo canalizando desde una, desde un cable muy, muy inseguro, de muy poca higiene mental y emocional y bueno, conforme uno va creciendo te vas dando cuenta que tienes la capacidad de a lo mejor poder canalizar un poquitico esa energía de forma más segura sin electrocutarte. A ver si se puede. Exacto. Me encantó el símil canalizar esa energía sin electrocutarte. Me encantó. Sí, este símil tan hermoso de la bombillita que se conecta y se enciende. Allí está. O sea, ahí está la energía y tú te conectas, te enciendes y entonces como te conectaste creíste que eres la bombillita. Ese sería el amor con minúscula porque creíste que eras la bombilla encendida porque en ese momento también surge, bueno, en el caso del amor de pareja que es un poco en el que andamos pero el amor es mucho más grande. Te conectas y de repente te conectas a esa energía perturbadora, intensa, inmensa que te lleva que puedes dar la vida, puedes hacer sacrificios inmensos, estás todo el día en amor, pensando en la persona, moviendo muchas cosas de tu vida con una fuerza tremenda para hacer cambios en tu vida, pero algo pasa que la bombillita un día, no sé, se empieza a mover y dices, ay no, o sea, no, algo pasó con la bombillita pero el amor con mayúsculas sigue ahí. La bombillita es esa bombillita que a lo mejor ya se, ya saben que se funden. Entonces es solamente pues decir, ok, volvemos a conectarnos. Ya sé que la bombillita ya se fundió, ya se fundió, pero digamos en el símil volvemos a hacer una bombillita nueva y nos volvemos a conectar a la energía del amor. ¿Sí? O sea, volvemos a conectarnos. Don Quijote es el conector por excelencia. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, ahorita, más adelante el Quijote les dará respuesta porque estamos ante el amador por excelencia de Dulcinea que ni siquiera está pretendiendo estar con ella, que solo está pretendiendo hacer todo el bien y que vayan y lo entreguen a sus pies como una forma de ofrenda, que no está pensando en, por supuesto, en acostarse con ella, que no está pensando en hacerla su esposa, que no está pensando en nada que tiene que ver con la posesividad del amado, sino simplemente en que yo, Dulcinea, es ese amor, con mayúscula. Y cuando se encuentra con este que está desquiciado, que está desquiciado, es porque este está en esta, en esta historia, todavía no, no viendo más allá, está solamente viendo su historia, lamentable que el Quijote va a sanar, ¿eh? O sea, que no nos vamos a quedar en el shock eléctrico. O sea, Don Quijote va a sanar las historias de amor que van a empezar a aparecer, porque tenemos otra historia de amor aquí. En realidad, la otra mujer a la que convenció don Fernando se llama Dorotea. Esa mujer nos podrá hablar también de amor, con mayúscula, y ya veremos. Porque ella se entregó, luego fue abandonada, la van a encontrar allí, eso para después. Pero vamos a seguir ahorita con Cardenio, Lucinda, Don Fernando y sus comentarios, ¿sí? Evita. Y luego Adi. Ay, qué tema, ¿verdad? Qué tema. Me puse a pensar que cuando yo, o sea, un ejemplo, Cuando yo conocía a mi esposo, el primer impacto dije, qué hombre, qué bello, qué hermosa, sí quiero yo un hombre, ¿no? Y el primer impacto de él cuando me vio, porque me lo comentaron sus compañeros, no, dice, con ella me caso, ¿no? Y empezó un amor con minúscula, ¿sí? La atracción, el gusto, el acompañamiento. De repente, como que esa bombilla se fue apagando por ciertas circunstancias y todo, y de repente, como que te vuelves a conectar y te das cuenta que hay un propósito, ¿no? No sé cómo explicarlo. Te das cuenta que, bueno, ¿qué has hecho junto con tu pareja, ¿no? ¿Qué tan bueno hay, qué tan malo hay? Hicimos una relación y nos dimos cuenta que las cosas mejores eran más que las menores, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos juntos, no? ¿Por qué estamos así, estamos peleando? Y nos dimos cuenta que nos estábamos desconectando de la esencia de lo que nos había unido, que es el amor, ¿sí? Y ese amor, aunque ya no es esa pasión, porque, pues, ya uno va creciendo y todo, pero hay ese, 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 ese perdón, primero, ¿sabes qué? El perdón, ¿por qué? Porque, ok, él falló, pero mi ego no me permitió ver mis fallas, ¿sabes? Mis errores y todo lo que la regué, ¿no? El perdón, la empatía, el acompañamiento, los proyectos que estamos haciendo, entonces, ya no es ese amor de juventud, de que, ay, que el beso y el abrazo y que, mira, ya es algo más allá que no puede uno explicar, ¿no? Es algo más allá que nos mantiene unidos para, para darle todas esas asistencias, señasos a nuestras descendencias, porque para nosotros dos lo más importante es la descendencia, no sé si me estoy explicando, Dios mío, pero, pero, es algo más allá el disfrutar el jardín, por ejemplo, el, 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 el anhelar cosas juntos para mejorar nuestras vidas, les explico, el que sabe, él que, que puede confiar en sus bienes en mí, porque sabe que no le voy a fallar, yo sé que puedo contar con él en cualquier momento, el que me diga, sabes que, tu momento de tu escritura es tu momento y yo te dejo ser y todo y, y no me molesta, eh, va más allá, pero sabes que, tuve que sanar todas mis ondas que yo traía, bueno, sanando, porque todavía no sano, el que yo veía moros contra encheques y pensaba que era todo contra mí y era mi ego, porque, ay, ¿por qué no hace eso que a mí me gusta y cosas así, no, es algo muy, muy, más allá que no, no puedo explicar, creo que me hice bolas. No, no te hiciste bolas, lo explicaste, eh, porque, porque las palabras ahí vienen a borbotones, pero hay algo aparte de las palabras que logra transmitirse, ¿no? Cuando, cuando tratamos de hablar de este intangible, del gran intangible, que es el amor con mayúscula y que se manifiesta aquí, yo sí lo veo claro, es como esta persona no funcionó y en este no funcionar implica que hubo hubo un choque eléctrico, cuando alguien dice esto no funcionó, por favor, ojo, que estamos hablando de mucho dolor, ¿verdad? Ojo, que estamos hablando de muchas lágrimas, ojo, que estamos hablando de muchos gritos, ojo, que estamos hablando de que lo primero es ofender, porque la mejor manera de defenderte del golpe que te viene es, ¡pum!, lanza, ¿sí? Ojo, que lo que viene es mucho insomnio, que lo que viene es mucha rabia, que lo que viene, cuando hablamos de esto, el hecho de que escuchen a Vita decir, ahora podemos, estoy segura de que no quiere decir que no pasó por toda esa noche del alma, el que ahora pueda, no está con él y pensar que ahí están los hijos y eso tienen en conjunto, ¿sí? Pero yo estoy segura que no fue fácil, ¿verdad? ¿no? Entonces, sí, si te explicaste y esto porque cada quien estará a lo mejor pensando es que esto de mi amor con minúscula, esto, si yo se los cuento, me van a dar la razón de que es todo, sí, sí te vamos a dar la razón, pero nada más ubicas que es amor con minúscula, o sea, sí, sí te voy a dar la razón, te hizo esto, qué bárbaro, qué bárbara, hombres y mujeres, o sea, qué malo o qué mala, sí, sí te voy a dar la razón, es que si yo te cuento, si yo te cuento de este, pero la invitación del Quijote de todo libro trascendente es que las historias nos permitan mirar estas dimensiones de minúscula y mayúscula, no siempre lo van a decir abiertamente, el Quijote se anima a decir, hablar de esto elevado, no todo en los libros, por ejemplo, este que les leí, del oso que no lo era, o sea, del oso que no lo era, ¿qué estamos viendo? ¿qué estamos viendo? Pues un montón de personas que en este, que en este amor al trabajo con minúscula no están dimensionando, tú eres esto y esto y esto, y ustedes pueden decir, no, eso no puede ser amor porque le están diciendo hombre tonto, bla, 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 aquí le ponen hombre tonto, pero cada quien póngale la oración que quiera, tú eres mía, o tú eres mío, en la del oso cámbienle por, tú eres un hombre tonto, con un abrigo de pieles, bla, 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 por eres mía, o eres mío, que suena muy lindo en las canciones de amor y suena muy lindo, lo hemos dicho, yo me acuerdo, qué barbaridad, yo no sé cómo todavía los guardo, pero eran, soy tu esclava, o sea, soy tu esclava, ¿qué? ¿eh? Sí, o sea, porque venimos de unas generaciones, a lo mejor las nuevas generaciones, yo vi la cara de Paula, a lo mejor las nuevas generaciones ya están un poco más, hemos podido decirles a las nuevas generaciones de todos nuestros errores, de cómo hemos atravesado todo esto, pero a lo mejor ahora no dicen soy tu esclava, pero hay otras formas de que se esclavizan, hay nuevas formas de esclavitud, ya no se dice porque no entra en el discurso políticamente esté correcto, ¿cómo? Pero hay muchas maneras sutiles en que tú dices a otro o te dices a ti que no eres un oso, por, por repitirnos al cuento. Adi, adelante. Bueno, me puse a pensar en algo que, que me ayuda a reflexionar en estos asuntos de, como yo entiendo que es el, el amor, ¿no? Y como decías tú, en esa conexión que tenemos con esa fuente, con ese, con ese amor con mayúscula y yo pensaba, he pensado en un pez, en una pecera, ¿no? Que está en el agua, está dentro del agua y tiene todo lo que necesitas, comidita, su ambiente, eso, todo, pero se ve reflejado en el vidrio y cuando ve el reflejo, cuando ve el reflejo en el vidrio, pues casi no ve el agua, lo que ve, es lo que está afuera, ¿no? Y él se ve afuera, entonces es como esa desconexión y yo me imagino ese pececito que cuando se empieza a ver afuera y flotando ahí entre una lámpara o un florero, el sillón que se ve para allá, no sé, pero ya no ve el agua, pues empieza a asfixiar o él siente que se está asfixiando, ¿no? Que le abruma todo eso y se le olvida que está en el agua y que solamente está viendo un reflejo afuera y yo creo que así es, ¿no? De pronto nos perdemos en, se nos olvida que estamos, estamos imbuidos, se dice imbuidos en el amor, o sea, ahí estamos, pero estamos viendo un reflejo y se nos olvida que estamos en el amor, así lo veo yo. Con mayúscula. Exacto, Abby, exacto, vamos llegando porque el tema es difícil, ¿eh? Esto de amor con mayúscula y amor con minúscula, estamos en el amor, o sea, el amor es el agua, pero creíamos que el amor era esa persona o incluso los hijos, porque también, a ver, andamos nada más con la pareja, pero a ver, ¿por qué de mis tres hijos, a ver, porque este sí me llama mucho, este nada más me contesta el mensajito con sí, mamá, a ver, acá, ¿por qué me dices tu amor con minúscula? A ver, Silvia, adelante, que tienes tu manita levantada, adelante. Sí, nada más pensaba que la primera cosa que yo reflexiono es que soy un ser amado por ese amor con mayúscula y que eso en mí prende el amor como decía una de las compañeras a amarme a mí y generar amor y cuando yo logro tratar de generar amor ya en sí eso me produce más amor, ¿sí? Entonces, es un juego que hay que ir haciendo durante la vida para darte cuenta que en sí ya el amar ya tiene su razón de ser independientemente del otro lado como lo hace el Quijote, ¿no? Es como saberme amada inmensamente y eso invitarme a amarme a mí y eso no se puede quedar esa fuerza ahí adentro, sale porque sale, tienes, digo, te invita a amar, en qué formas pero ya la acción en sí es valiosa y eso produce toda esa energía. Qué bello lo dijiste, qué bello y es tan grande que sale porque sale, Silvia. Sí. Sí. Gracias. Pues, muy profundo todo lo que están compartiendo, muy profundo y este parecería porque hay mucho escepticismo, claro, pero en el momento en que tú estás sufriendo ya estás en el de minúscula porque como decía Silvia, cuando estás conectado, cuando estás conectado, no quiere decir que no nos duela pero es un dolor de alguna manera soportable, no quiere decir que no nos duela, no quiere decir que no quisiéramos que las cosas funcionaran de otra forma, no estamos diciendo eso, porque fíjense bien, el Quijote, fíjense bien, el Quijote lo comprende, lo abraza, lo acompaña, lo escucha y lo entiende, pero también no se queda ahí como a ver, te comprendo, te escucho, te propongo una solución, o sea, hey, bombilla, conéctate al amor con mayúscula, conéctate a S con mayúscula, a ver, Sandra, adelante, gracias Silvia por la participación. se me vino una reflexión a la cabeza, porque ahorita están hablando de las relaciones de pareja, pero igual puede ser cualquier relación, o incluso los hijos, que por ejemplo muchas veces somos como, no quisiera decir víctimas, porque no me gusta esa palabra, quizás presas o prisioneras, o sea, con personas en general, porque queremos que alguien nos dé o nos demuestre, y ese me está dando, me está demostrando, entonces yo tengo que responder o corresponder, o no sé, pero no son las personas en general cuando queremos demostrar y damos, ¿no? O sea, no sé, yo tengo una amiga y la quiero mucho y entonces le compro y entonces le doy y entonces le hablo y entonces le escribo, porque quiero que sepa y quiero demostrarle y se me vino a la mente la duda de ¿por qué no todos esos esfuerzos que yo hago por ese alguien los puedo enfocar también en mí? O sea, no quiero decir que deje de hacerlo, pero puedo dármelo yo y entonces ya no tendría en teoría porque corresponder a que alguien me dé algo que yo me puedo dar. No sé si me voy a entender. Déjenme. Sí, 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 sí te diste a entender. Qué curioso está sucediendo que prácticamente quienes han, prácticamente todas las que han participado terminen como dudando de si se dieron a entender y déjenme decirles y déjenme decirles por qué. Déjenme decirles por qué pasa. Es que están intentando traducir una sustancia tan elevada, tan infinita, una energía tan poderosa. La están tratando de meter en palabras y en conceptos. por eso algo hacen, algo logran, pero luego tienen la sensación de que era tan grande que no saben si pudieron. Evita, adelante. Rapidito, Yoli, ¿te puedo leer algo que encontré del amor por mayúscula? Sí, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni panfarrón ni orgulloso ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Así es. Es un evangelio. Claro, claro. Es la carta, recuérdame cuál carta es porque es una carta, ¿no? Es de primera de Corintios 3. Es la primera carta de los Corintios. ¿Qué? A ver, fíjense nada más la grandeza de lo que acaba de pasar ahorita. Quienes tienen reticencias, porque aquí hay de todos, quienes tienen reticencias a la cuestión religiosa, permítanme, y los que están cercanos a la cuestión religiosa, que bueno, porque esto pues fluye, pero quienes tienen reticencias, porque hay, permítanme. Estamos estudiando el Fijote, pero esta carta de los Corintios es otro texto. Si quieren, no lo vean como libro sagrado, ¿sale? Para los que tienen reticencias. Es una carta que escribieron personas que están tratando de hacer exactamente lo mismo que ustedes están haciendo, que es hablar del amor con mayúscula, tratando de explicar, tratando de entender, como este verso, el versito que les puse que decía, si amor es Dios, ¿por qué sufro? Ustedes están tratando de entender, y ya en esta carta de hace dos mil años, se quiso a una comunidad, a la comunidad de Corinto, se les quiso explicar, ¿sí? Mil, quinientos años antes del Quijote, ya se estaba queriendo explicar esto. Estamos en la misma energía, tratamos de entender el amor con mayúscula, no el amor con minúscula, porque cuando dices el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor no busca el mal, el amor todo lo crea, el amor todo, bueno, es una, es precioso. Pero, desgraciadamente, ataques a estos libros por, por el escepticismo que se generó, también tuvo sus razones de ser el escepticismo, ¿no? Que de repente, pues había que creerlo tal cual, había que creer las cosas con literalidad y no desde el, desde el trabajo simbólico, pues hubo mucho ataque, pero, no hay aquí, en esta carta a los corintios, respuestas a lo que estamos ahorita tratando todo mundo de, a ver, ¿cómo lo explico? La literatura está conectada cuando está en el cuarto nivel. Este es el cuarto nivel. Cuando está en el cuarto nivel, la literatura está conectada. Y por supuesto que ya hemos visto que el Quijote tiene, se refiere mucho a los evangelios, él mismo a veces aparece como un propio Mesías, un propio Jesús, van a ver que al final de, de, de esta primera parte, incluso lo vamos a poder ver, casi, casi literalmente, pues, si no crucificado, casi, ¿verdad? Mirna dice, a ver, bueno, acá hay comentarios, reina, esclava, mujer, como la canción de Dulce, el amor no está sujeto a contextos sociales o culturales, no está sujeto a juicios de lo que es bueno o malo, trasciende el tiempo, exacto, el amor con mayúscula, inclusive, mayúsculas, toda la palabra con mayúsculas. Bueno, voy a seguir, ya no veo manitas levantadas, o si hay alguien que quiera comentar, me dice, voy a seguir. Nada más decir que el amor es, es la energía creativa del universo, y que, claro que hay otras fuerzas que no, que son ególatras y querrán otra cosa, pero eso es lo único que nos puede ir salvando como humanidad, el conectarte a esa fuente. Exacto, Silvia, es que lo único que nos va a salvar como humanidad, pero pues tú lo que puedes hacer es aquí en tu pequeño, en tu pequeño cuerpo, en tu pequeño ego, en tu pequeña historia, ve haciéndolo aquí, porque luego nos dice la mecánica cuántica que como todo está conectado, si lo haces aquí, lo estás haciendo por los otros, lo que hagas por ti, lo haces por los otros, entonces, aquí en este pequeño trabajo personal de tratar de estar viendo en dónde estoy yo, poniéndole nombre de amor con mayúscula, a una historia que es un amor con minúscula, a una bombilla que se fundió, pero el amor con mayúscula allí está, y yo lo puedo conectar incluso para amar esa bombilla fundida, ya no voy a estar con esa bombilla fundida, yo ya no voy a estar con esa bombilla fundida, pero deja ver a la bombilla fundida, yo encendida de amor, o sea, yo me voy a encender de amor para ver a la bombilla fundida desde mi visión, y desde ahí puedo iluminar, si yo, como ya se fundió esa bombilla, ya no, pero si me conecto otra vez al amor para iluminar esa bombilla, pues no le voy a pedir a la mejor ya, ¿qué quieren? Cada quien, póngale el nombre de los daños que, en un curso de milagros que es muy bonito, vemos que, que todo es una ilusión, creemos que nos hicieron, si o sea, estamos en el mundo de la ilusión, creemos que nos hicieron, y un poco es, la reparación es, conéctate a esta energía, y te das cuenta que nadie te ha hecho nada, que nada, que lo que pasa es que, pues estabas juzgándote el material de la bombilla, te estabas juzgando la, la, este, la bombilla tiene como poquitas cosas para decir, pero te estabas juzgando el puro material de la bombilla, te estabas juzgando el puro cristal de la bombilla, te juzgaste el puro cristalito, vamos a seguir entonces, bueno, pues esos versos sí que los entendieron, felicito al grupo, y los pudimos hablar muy bien, y esta es la historia de Cardenio y Lucinda, una historia de amor, sí, con minúscula, pero que nos lleva a que tratemos de entender ese otro amor con mayúscula, y digo con minúscula, porque, este, porque está sufriendo mucho, miren, digo con minúscula, porque cuando estamos en sufrimiento, es porque no estamos viendo la preciosa conexión de, de, esa no nos va a dar sufrimiento, sí, esa conexión, si a alguien le cuesta trabajo esto y dice, por favor, anímense a decirlo, ¿sale?, porque todos hemos pasado por esa negación de, de, de este proyecto trascendente, y cuando digo todos, es que lo he pasado, no podría estar dando la clase si yo no hubiera pasado por mi etapa de profundo, este, de profunda, este, bueno, ateísmo, o de profundo rechazo a todas las, los lineamientos religiosos, o sea, una ruptura con lo que me habían enseñado, para luego empezar otra vez a decir, pero es que sí, es que estaba bien, pero no como me dijeron, es que esto sí funcionaba, pero no como yo lo entendía, es que esto sí era, pero no así como el catecismo, ¿sí? Entonces, empiezas primero esa ruptura con lo que no funcionaba, y luego dices, es que, es que sí, es que primero criticas, bueno, ¿hay quién no ha pasado por esa etapa? que bueno, que no hayan pasado por esa etapa, ¿no? Qué padre, pero habemos muchos que tuvimos que pasar por esa etapa de decir, ¿qué me estabas contando a mí? Estos son cuentos, para luego necesitar urgentemente el poder del cuento. ¿Qué pasó, Julieta? Adelante. Sí, lo que pasa que, es que me resonó ahí tus palabras que dices de la cuestión religiosa, porque tenemos cargando muchas situaciones familiares, lo que aprendemos en casa, lo que la sociedad misma nos dice que es lo correcto, entonces creo que cuando vamos con esos lineamientos, porque aparte así lo aprendemos desde que estamos chicos, pues, entonces cuando, cuando se llega el momento de entender lo que significa el amor con mayúsculas, coincido con mis compañeras, que cuando llega ese momento, al menos a mí me ha pasado, pues, que entiendo que ese amor con mayúsculas inicia conmigo, y entonces cuando aprendo que ese amor con mayúsculas empezó conmigo, empiezo a distinguir esos amores con minúsculas que vengo cargando por mi, por la sociedad, por lo que aprendí en mi casa con mis padres, y también por la cuestión de, es que, este, pues, como que pienso diferente, pues, la cuestión del amor, ah, y también la cultura de la música, pues, de que nos enseñan que el amor es así, ah, y los ha desgarrado, pues, este, pero esas canciones también por, por la sociedad, y bueno, yo también puedo decir que por el capitalismo, porque también nos quieren tener así, porque, no, en la radio no escuchamos las canciones de amor de los famosos, este, de trova, pues, o sea, nos enseñan de los, de los músicos comerciales, no de esas canciones de profundo amor que escriben, o sea, esa poesía como la de Auté, que se hace música, pues, esas, porque aparte está bien rebuscado, pues, pero cuando uno entiende lo que significa el amor con mayúsculas, empieza uno a entender esas canciones. Exacto, Alejandro Filio, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, o sea, esos que eran poemas musicalizados, muy bien, Juyeta, muy bien, muy bien, y aquí ya me dieron otra palabra para lo que creemos que somos, gracias Sandra, a veces creemos que somos el filamento, ¿no? Y, y es que sí, es que la verdad es que sí somos eso perecedero, pero por eso hay que conectarnos a lo que es imperecedero, al amor con mayúsculas, porque sí somos, sí, nuestro cuerpo, sí, será entregado, nuestra personalidad, pues, no sé, conforme van pasando los años, a veces hasta, hasta la memoria se va yendo, la vamos entregando la memoria, vamos entregando la fuerza, entonces, pues, por supuesto que sí, esos filamentos, pero conectemos finalmente todo al amor, ¿no? Dice Mina, peligrosísimo para el estatus que abrió la puerta a otras líneas del pensamiento, ¿sí? Sí, 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 hablando de canciones y de, y de novelas, estaba el otro día, también llega un momento en que, en que miras hacia el pasado, analizas, ¿qué te, qué te dio forma? y yo recuerdo que en mi juventud, pues, leí una novela que en ese momento me encantó, que creo que también tenía unas pautas dañinas, considero que tenía unas pautas dañinas, pero ahora la estoy mirando con comprensión, no sé quién conoce la novela El Árabe, que luego se escribió El Hijo del Árabe, ¿verdad? Primero era El Árabe y luego El Hijo del Árabe, la llevaron al cine, con Rodolfo Valentino, y pues a grandes rasgos era una joven inglesa y ahorita les voy a explicar de qué manera entra también en esta comprensión y en esta evolución de cómo vamos entendiendo el amor con minúscula. Esta mujer era una inglesa y era una muchacha rebelde que había decidido hacer un viaje al desierto, lo cual era como voy a imponerme a la sociedad, quería imponerse a la sociedad porque iba a viajar al desierto sola y en una cena al principio de la novela, en una cena, le están advirtiendo que no vaya y parece ahí una sombra en su cuarto, como que entra a su cuarto y bueno, no pasa nada, pero al final termina yéndose al viaje al desierto y es raptada, la novela se llama El Árabe y es raptada por un árabe, un sheik, un jefe árabe, pero para que se espanten las más jóvenes para que se espanten, la trama consiste en que por supuesto la raptó, pues no la raptó para tomar el té, o sea, absurdo que la raptara para tomar el té, no la raptó para darle una rosa roja, no la raptó para nada de eso, la viola, y entonces empieza a darse este, una, una, tú dices, ¿qué? O sea, y se van a enamorar, sí, se van a enamorar, se enamoran, de hecho, y de hecho luego, pues en la parte dos, porque tuvo mucho éxito, la parte dos es El Hijo del Árabe, donde más o menos es una, ojo, una especie de reproducción de la misma historia del padre, el Hijo del Árabe tiene la misma historia del padre, la propia madre ve que su hijo está teniendo la misma historia que tuvo el sheik con ella, y cuentan las, este, la, los análisis de la obra, y en el momento en que sale la obra, ¿sí? Que si ahorita me buscan el año en que sale la obra, yo la leía, tenía varios años, pero si ahorita me ponen el árabe, creo que es H. M. Hull, o algo así, o E. M. Hull, la autora, supongo que es autora, ¿eh? Bueno, ¿saben qué estaba pasando? Por más terrible que nos parezca ahora, y seguramente hoy no sería una obra, este, recomendada para las jovencitas, menos en una época de, de, de que se está luchando contra la violencia masculina, porque esta obra es, van a gloriar la violencia del sheik, porque ella se termina enamorando de él. Pero, esta obra aparece con una función, que si se las explico, van a entender en qué proceso estaba la dinámica de relación de los sexos, y más el país. El, el extremo puritanismo de Inglaterra había llevado a que se escindiera, que se separara la idea de la mujer buena es asexuada, la que quiero para casarme con ella, para madre de mis hijos, no debe disfrutar del sexo. Que bueno, es una idea también muy antigua, ¿eh? Muy antigua. Y la mujer, este, que en realidad al hombre le, le mueve, le quiere conquistar, y que, pues es, digamos, sexual, pero es solo sexual. De manera que no la puedo, no la puedo llevar a casa. Entonces, estaban separadas estas dos ideas de los femeninos. Cuando nace esta novela, esta obra, estaba, y a lo mejor, aunque yo no estoy diciendo que ahora funcione, ¿eh? Es como para entender estos procesos. Estaba necesitando, porque en el personaje de Diana Mayo, la protagonista, terminaba ella, era una mujer decente, aunque era independiente, que terminaba disfrutando de el sexo, y enamorándose, y vinculando el sexo, además en un entorno, pues fuerte, bueno, claro que el árabe era guapo, claro que el árabe era valiente, claro que le pusieron muchos detallitos al árabe, claro que está, que a lo mejor a la hora de narrarte la forma en que la poseía, en que la dominaba, en que la sometía, tienen mucho que ver con fantasías sexuales, ¿sí? Que aún hoy, a pesar de la lucha feminista, se siguen teniendo, ¿sí? O sea, que son fantasías que dices, esto nomás lo dejo acá, pero no quiero que me pase, pero lo dejo acá, pero no quiero que me pase. Entonces, la novela estaba explorando eso, pero estamos hablando de qué, estamos hablando de estas relaciones, de estas relaciones humanas que, que atraviesan por tantas facetas, y este atravesar por tantas facetas, habla del espíritu del mundo, no de la profundidad. Lo decía Jung, el espíritu del mundo son todas las facetas que atraviesan nuestras formas de relacionarnos, el espíritu de la profundidad es único, y por eso la carta a los corintios, después de dos mil años, sigue hablando del espíritu, de la profundidad, amor con mayúscula, y por eso la novela de H.M. Hull, si es H.M. Hull o M. Hull, me buscan por favor para no decir mal, que luego, y por eso la novela del árabe pertenece al espíritu del mundo, y por eso pasa, y por eso hoy no se va a recomendar, por eso a lo mejor si la lee una jovencita, no le va a gustar, pero la jovencita que está siendo hija de una generación que todavía estaban sometidas, o sea, mi madre y pues muchísimo más mi abuela, estaban todavía en esta duda, en este sometimiento, entonces yo soy hija de esa generación, yo tengo cincuenta y seis años, ya tengo cincuenta y seis, ¿sí verdad? nací en sesenta y cinco, ah, ya tengo cincuenta y seis, ¿sí verdad? Sí, súmele, bueno, pues a lo que hablo es que mi generación, mis quince años, mis quince años estaban recibiendo las necesidades de esa otra generación de empatar, de que se diera una novela donde podía apasionarse cuando la poseía y que tú la estabas leyendo ahí en silencio y estabas soñando con eso, que luego te podía hacer daño, claro que sí, porque te creías que eso es amor, te creías que eso es amor y te entregabas y cuando te maltrataban te costaba mucho trabajo salir de esa dinámica y entrar a amor con mayúscula y quererte y darte cuenta que era amor con minúscula, que habías entrado al amor con minúscula y que tenías para quererte que salir y entrar al amor con mayúscula y no querías ese maltrato, que esa novela ya era del espíritu del mundo, pasó, pasó y en cambio la carta a los corintios no pasó, no pasó, no pasará. ¿Cómo? Hay otra frase, ¿no? A ver, Evita, que luego te tienes los versículos. Este, pasarán, pero yo no pasará. Tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, el de tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Gracias, Evita. O sea, ¿qué es? El espíritu del mundo pasará, pero el espíritu de la profundidad no pasará, no pasará. Se irá. Qué bonito este tema al que nos invita el Quijote. O sea, se están dando cuenta que el Quijote es el que nos está invitando a hablar de esto, ¿no? Que el Quijote es el que está reflexionando aparte desde una altura, porque ¿a quién ama él? A Dulcinea. Y no la trae acá, vente conmigo porque no me quiero sentir solo. No se enojó porque no le hizo el desayuno. No le reclamó que ya, pues, la Dulcinea, la Alonza Lorenzo de la que se enamoró. Ella tiene unas donjitas porque pasó el tiempo. Amor con minúscula. No, Don Quijote está en amor con mayúscula. Es la más alta princesa. Y vamos a ver, porque ya vamos con Dulcinea. Para el cierre, vamos a ver cómo ama Dulcinea. Es decir, Dulcinea, Dulcinea. Ya, miren, esta imagen que encontré me gustó porque ahí está una mujer normal. Sí, una mujer normal. ¿Querían comentar? ¿Sí? ¿Alguien quería comentar? Quería que, porque a veces no les doy palabra, ¿no? Bueno. Entonces, una mujer normal. Acá tenemos una mujer normal. Y tenemos al caballero, lo elevado. Y miren, no es que tú y tu pequeña historia y tu pequeño ego y lo que crees que eres. O sea, no es que tú aquí estás. Veas algo grande. Es que lo grande te, miren, es que lo grande te está mirando a ti. O sea, lo grande te está mirando a ti y te está engrandeciendo a ti. Y tú no te engrandeces. qué bonito vestido traes, me gustó. O sea, lo grande te mira a ti. Don Quijote está mirando a Aldonza, lo grande, porque vamos, Don Quijote es nuestro héroe, ¿no? El que necesitamos aquí es nuestro héroe. Entonces, Don Quijote, que es lo grande, está mirando a Aldonza Lorenzo, a la campesina. Es una campesina. Ahorita vamos a la página en cuestión. La está mirando y la está convirtiendo en princesa. Y tú, o sea, te están amando con mayúscula. Estás siendo mirado con mayúscula. Alguien que ha logrado conectar con la energía te dice, conéctate con la energía porque te van a encender. O sea, esta energía te va a encender, vas a ser dulcinea o dulcineo. Te vas a volver en este alto personaje gracias a la mirada del amor con mayúscula. Así es que vamos pues a leer. Nos vamos a este, es el capítulo veinticinco. Ahorita los pongo en contexto. Ahorita pongo al grupo en contexto. De hecho, este capítulo pues se llama de alguna manera se llama Dulcinea del Penitencia del Quijote y Dulcinea del Toboso. Ahorita le digo la página. Es el capítulo veinticinco y aquí en mi edición es la página doscientos treinta y uno y les pongo en contexto. ¿Sale? Vieron al joven, al que le, al joven este cardenio que está loco, le dieron el nombre del roto de la mala figura. Así como él es el caballero de la triste figura, este joven es el roto porque está roto por amor, el roto de la mala figura. Perdón, sí, es el roto y van a empezar a hablar de los dolores por el amor de los libros de caballería y van a, y Don Quijote le va a decir a Sancho, mira, Sancho, para demostrarle a Dulcinea que la amo, yo me voy a quedar en esta peña, en este lugar, solo padeciendo frío, hambre, incluso necesito que le digas que me volví loco de amor, pero esta locura de amor es diferente a la de Cardenio, me volví loco de amor. Entonces, para que no mientas, porque los caballeros andantes no deben mentir, fíjense qué bonito, en la caballería dice que no debes mentir, entonces, para que tú no mientas, porque le tienes que ir a decir que la amo tanto, que por ella estoy aquí haciendo penitencias como en los libros de caballería, pero para que tú no mientas, déjame hacer locuras, para que cuando le digas a ella que la amo y que estoy aquí haciendo locuras por ella, tú no estés mintiendo. Otra vez es el cuidado de la palabra, ¿eh? Qué fácil a veces decir, no puedo ir porque, qué invento, qué invento, no, no, no es qué invento, qué invento, porque eso que digas es muy poderoso, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, que yo decía, no, no puedo nunca decir, ay, no puedo ir porque mi hijo está enfermo, no, 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 no puedo ir porque voy a llevar a mi hijo al doctor, no, si no era verdad, no, porque entonces a los cuantos días, no sé, pero vas a llevar al hijo al doctor, de verdad, y se los digo porque no con mis hijos, ya me pasó conmigo, ya me pasó, o sea, conmigo, con cosas que de repente pones pretextos, te usas y entonces te pasa, te usas para no hacer algo en lugar de enfrentar, de decir un no abierto o de ver por qué no quieres hacer eso y te usas y tu cuerpo es muy fiel, tu cuerpo es muy obediente, muy obediente a tu cuerpo y te hace caso, sí, porque no quiero y ya, exacto, entonces Don Quijote aquí nos dice, mira, voy a hacer locuras, y es muy jocoso lo que hace porque pues se pone a hacer marabares y se le ven, ahí, Doré ilustró esta escena con dibujo hasta las pompitas de Don Quijote porque está dando saltos y Sancho le dice, ya por favor, ya con eso me basta, no quiero ver más, así porque sus carnes allí mostrándomelas, ya con eso yo le digo a Don Cinea que usted ha enloquecido de amor y de qué estamos hablando con enloquecer de amor, ¿qué te está diciendo? Enloquece de amor, o sea, enciéndete, enciéndete, esto no es medias tintas, enciéndete con el amor con mayúscula y vamos pues a leer porque además para los que luego piensan que Don Cinea que simplemente está viendo a alguien que absurdamente le está colocando todas las gracias, vamos a leer en este capítulo. Bueno, esta frase que me gusta mucho dice, contra acuerdos y contra locos está obligado cualquier trabajero andante oigan, a volver por la honra de las mujeres cualesquiera que sean. Cuanto más por las reinas de tan alta guisa y pro y pro como fue la reina Amada Sima. Estaban hablando de un libro de caballería donde empezaron a pelearse el roto el joven Cardenio y él, pero oigan esta frase, contra acuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres cualesquiera que sean. Cualesquiera que sean. y luego salto. Vamos a ver hasta dónde está. Le va a mandar una carta a Dulcinea ahorita les digo en qué página. Aquí está, ya. Es la página doscientos cuarenta y dos muy avanzado el capítulo casi al final es la página doscientos cuarenta y dos les presento a Dulcinea no lo habíamos hecho o sí y si ya lo habíamos hecho se las vuelvo a presentar. Les presento a Dulcinea le van a mandar una carta o sea, él se va a quedar allí sufriendo en la peña se va a quedar sufriendo y le va a dar una carta que por cierto decía hay que hacerle en las cortezas de los árboles como era antaño y le va a mandar decir algo a Dulcinea a través de Sancho y pues le tiene que decir dónde vive Dulcinea pero ¿cómo? ¿qué no era? ¿qué no era? ¿Aleguría? o sea para todos los que luego dicen es que sí yo amo con mayúscula pero no lo aterrizan porque cuánta gente dice que ama con mayúscula o es nada más este decir incluso religioso que luego por eso algunas personas dicen esto es contradictorio esta persona va todos los días a misa pero a la hora que necesita compadecerse no se compadece o esta persona habla de de estas cosas pero a la hora del momento clave su ego no trabaja con su ego entonces dices esto no no esto esta persona habla del amor con mayúscula pero no lo aterriza vamos a ver cómo aterriza Don Quijote el amor con minúscula que es fíjense qué bonito no es que estamos hablando nada más del amor con mayúscula lo vamos a aterrizar lo vamos a llevar a la cosa concreta vamos a encender la bombilla dice le va a dar también una firma para que cobre su sueldo porque Sancho ya saben que anda aquí siempre queriendo cobrar y dice la libranza irá en el mismo librillo firmada que miéndola mi sobrina no podrá dificultad en cumplirla es decir el pago por tus servicios y en lo que toca a la carta de amores pondrás por firma vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura y hará poco al caso que vaya de mano ajena porque a lo que yo me sé acordar Dulcinea no sabe escribir ni leer y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos sin extenderse a más que un honesto mirar y aún esto de tan cuando en cuando que os haré jurar con verdad que en doce años que a que la quiero doce años que a que la quiero que ni siquiera le he hablado ¿sí? más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra no la he visto cuatro veces y aún podrá ser que de estas cuatro veces no hubiera ella echado de verla una que la miraba tal es el recato y encerramiento con que sus padres Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado ¡tá,tá! dijo Sancho que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso llamada por otros nombres Aldonza Lorenzo o sea hasta aquí Sancho estaba oyendo de la tal Dulcinea y Sancho se la estaba imaginando una doncella y hasta aquí la gente amor con mayúscula es eso es eso y ya te estamos diciendo no amor con mayúscula se traduce en esa dijo Don Quijote y es la que merece ser señora de todo el universo bien la conozco dijo Sancho y sé decir que tira también una barra como el más forzudo sagral de todo el pueblo o sea que es fuerte vive el dador con mayúscula o sea Dios vive el dador que es moza de chapa hecha y derecha y de pelo en pecho que en este contexto quiere decir mujer de de armas tomar mujer brava mujer fuerte mujer de trabajo ¿sale? y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviese por señora ¿qué le está diciendo? Sancho que mira todo inmediato está diciendo sí esa mujer es es muy valiosa y vean lo que le dice dice y que puede sacar la barba del lodo o sea la barba del lodo es que el caballero ya está tirado ahí en el lodo y puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora ¿sí? o sea que puede sacar de cualquier aprieto a un caballero andante ¿qué le está dando? ¿qué está Cervantes a través del de Sancho del Quijote diciendo que piensa acerca de la mujer trabajadora fuerte honrada que está diciendo que puede sacar de cualquier aprieto a cualquier caballero andante oh hijo de puta qué rejo que tiene qué voz pues está Sancho está diciendo wow esa es un cine sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos sagales suyos que andaban en la barbecho en el barbecho de su padre y aunque estaban de allí más de media legua así la oyeron como si estuviera al pie de la torre o sea que se subió a gritarle a unos chiquillos desde lo alto está gritando y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa porque tiene mucho de cortesana hay quienes han querido decir que con cortesana quisieron quisieron decir mujer de la vida alegre pero no también está diciendo de otras cosas de cortes que con todo se burla y de todo hace mueca y donaires es decir se acerca a todos no es melindrosa no es de esas que te miran con lo alto no si se quiere reír contigo se ríe contigo si quiere un chiste contigo un chiste contigo quienes quieren interpretar como los que separaron a la mujer o puta o santa pues que interprete pero aquí está como juntando ¿no? ahora digo señor caballero de la triste figura que no solamente puede de vuestra merced hacer locuras por ella sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado bien alguien está viendo aquí que dulcinea la campesina Aldonza Lorenzo con todo y su ser más inmediato más humano más carnal ¿qué está diciendo? Sancho vale la pena que por ella usted alto caballero haga lo que quiera qué bonito yo aquí empiezo a sentir como un silencio como una caída de veinte qué bonito esa es dulcinea del toboso una campesina mirada con amor con mayúscula que no la que no la va a tener nada más quiere mandarle la carta fíjense esto si nos vamos al cuarto nivel que es un poco como leer desde la alegoría mística es como si pues Dios nada más quiere decirte te quiero ahí te va la carta te quiero te veo te veo tú te crees que nada más eres acá que campesina que lo que sea cada quien nos digamos déjame decirte te amo eres para mí dulcinea del toboso una alta princesa y más adelante se avienta uno de sus chistecillos para los que les gusta reír y para los que están nada más en el primer nivel se avienta uno de sus chistecillos porque cuando Sancho le dice ah pues es esa y le dice el otro mira Sancho le dice don Quijote te voy a contar el cuentecillo de la viuda de la viuda que se enamoró de un mozo allí que nadie daba un peso por él y de repente pues los altos prelados del lugar le dijeron un poco en crítica pues oiga usted porque se enamora de este tan chafa usted que es una alta señora y la señora le dice pues mire usted para lo que yo lo quiero él o sea para lo que yo lo quiero él está bien que es un poco bajar este nivel del chiste no pues para que lo quería pues para lo que lo quería estaba bien igual dice don Quijote para lo que yo quiero a Dulcinea está bien pero claro que uno es en un nivel está para lo que yo lo quiero está abajo pero en el otro nivel para lo que yo lo quiero está alto en el nivel de la viuda pues para que lo quería ya saben para eso está bien no necesitas que sea muy tonto lo quiero para este nivel pero don Quijote es para lo que yo quiero a Dulcinea le hace en esa clave elevada porque don Quijote no quiere a Dulcinea para eso para refocilarse con ella don Quijote quiere a Dulcinea a Aldonza para convertirla en una alta princesa y estamos llegando al final de nuestra clase y sí creo que que vamos avanzando bien ya hemos conocido estos personajes nos vamos a acercar pronto a la venta que para mí es un castillo encantado la venta es un castillo encantado ¿les gustan los castillos encantados? donde pasan cosas pues vamos a conocer una venta donde van a suceder cosas preguntas o algo a ver Andy dice lo contrario de nuestra clase de mitología de ayer él la hace la Dulcinea así es así es Andy sí es que los cuentos todos son este dándonos el don de los cuentos nos damos el don de múltiples formas de mirar la vida nos asomamos a la vida desde varios colores sí porque ayer en la clase del Calevala este vimos vimos otra relación ahí con no muy buen fin pero bien buen comentario comentarios antes de despedirnos ya nos quedan poquitos minutitos ¿qué piensan? ¿qué dicen? ¿qué dudan? ¿en qué en qué difieren? o se quedan con esa imagen preciosa de Dulcinea nos quedamos con esa imagen preciosa de Dulcinea una alta princesa y sentir esa preciosa mirada de alguien que desde lo alto nos está mirando como Dulcinea y dejar como decía vernos nosotros mismos sin esa mirada y darnos la mirada para nosotros de amor que nos está siendo dado bueno pues un abrazo y nos vemos la próxima semana con el castillo encantado gracias 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 adiós